primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abre hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular que me regaló mi amigo Robert, muchísimas gracias Robert es un CISA de seis pernos, modelo Security Profile, tiene un boca llave espectacular aquí lo tenéis con esta guarda muy pronunciada que sube hacia arriba, cierra el paso completamente a la ganzúa y además los pernos que descansan sobre ella se meten en unos pequeños agujeros a ver si puedo ahí veis cómo pega pequeños saltos la ganzúa hay unos agujeros en los que se meten la punta de los pernos y dificulta aún más poder meter la ganzúa para levantarlos ¿cómo solucionamos esto para poder ganzuar? con un truco que le vi hacer a LockpickingLayer en uno de sus vídeos un ganzuador que conocéis todos, es magnífico si no os recomiendo que visitéis su canal y que consiste en meter un pedazo de alambre debajo de los pernos así lo que los eleva ligeramente nos permite meter la ganzúa por debajo y no es suficiente para pasar ningún perno el primero, que es el más largo de todos, estaría ya colocado al meterle debajo el alambre pero no pasado con lo que podemos ganzuar y abrir la cerradura una solución muy muy ingeniosa ¿qué más tiene esta cerradura? tiene pernos laterales pasivos ahí podéis ver ahí creo que se ve dos en ese lado uno o dos en ese lado, no sé si son uno o dos se ven los agujeros que hay en el otro lado, en el lado izquierdo ahí hay bolas, bolas de acero que invaden el boca llave cuando gira el rotor bien, como el tensor lo vamos a colocar aquí necesitamos un punto de apoyo en la ganzúa para poder ganzuar pues este tensor impide que invadan el el boca llave los pasivos y se dificulta el giro del rotor con lo que hay veces que lo tenemos ganzuado pero no gira porque está metido dentro del tensor es algo que tenemos que tener en cuenta al ganzuar y tantear, ir probando, para ver si lo tenemos ganzuado ya vamos a intentar la apertura que no es nada fácil y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro como os digo una apertura difícil difícil para mí tenemos colocada el alambre colocamos el tensor en esta posición como veis está cerrado voy a utilizar este tensor comercial de un set chino y esta ganzúa un gancho muy abierto de South Hor quizás para colocar el cuarto perno, que es muy corto, utilice esta otra ganzúa un gancho más pronunciado iremos viendo hay veces que consigo con el gancho normal y hay veces que tengo que ir a un gancho más profundo vamos allá tensión leve primero colocado segundo un clic tercero un clic cuarto nada quinto nada sexto pide hace un clic y cae en falso colocado primero colocado segundo pide tercero nada cuarto nada quinto un clic sexto nada quinto pide un clic tercero un clic vuelve el falso colocado primero y segundo colocados tercero colocado cuarto nada quinto sexto un clic y se acentúa el falso colocado voy a cambiar un segundo de tensor ahí habéis visto cómo al cambiar de tensor he liberado la presión de éste sobre los pasivos y ha girado aún más a un falso colocado más pronunciado eso quiere decir que éste está empujando ya los pasivos me ha costado mucho darme cuenta de eso y es fundamental para llegar al punto en el que se puede colocar el cuarto perno ahí va vamos con el cuarto no estoy seguro de haberlo colocado segundo pide ahí está ahí está he colocado el segundo voy a cambiar de tensor nuevamente y veis estaría abierto si no cambio de tensor puedo estar peleando ahí un buen rato con la cerradura abierta con el riesgo de pasar un perno y perder la apertura vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro vamos allá y con la cerradura nos vemos en la ciencia no vamos a desmontarlo Gracias. ¡Vamos! bien, esto sería lo que lleva dentro os muestro en primer lugar el rotor tiene cinco alojamientos en el lado derecho en los que van dos pasivos y dos bolas de acero no sé por qué lleva los dos sí, por la profundidad, es por la profundidad y en este lado cinco agujeros también para pasivos en los que lleva dos bolas de acero es importante a la hora de ganzuar, como hemos dicho, controlar esos pasivos porque realmente se atasca el giro y aquí tenemos el rotor con los seis alojamientos de los pernos no tiene nada es liso en cuanto a los pernos todos los pernos son normales yo creía que era el cuarto el que era muy corto es el quinto el primero de acero y los contrapernos el primero estándar de acero segundo, tercero, cuarto y quinto spool muy bonitas, muy bien hechas la cerradura está realmente bien hecha por eso es difícil también colocar los pernos y en el sexto lugar y en el sexto lugar un contraperno aserrado bueno pues esta habría sido la apertura de este CISA modelo Security Profile espero que os haya gustado os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo